La doctrina adventista actual sí que cree que Jesús es Dios, así como la doctrina de 1844-1915 también cree que Jesús es Dios, pero hay una diferencia entre, o hay varias diferencias, entre las dos posiciones. La posición actual es que cree que Jesús es Dios en el sentido de que es un ser co-igual, co-eterno al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, son tres seres co-eternos, co-iguales, que simplemente pues cada uno en un concilio, en la eternidad, eligieron qué rol tomar. Uno el de Padre, otro el de Hijo y otro el de Espíritu Santo. Sin embargo, la doctrina adventista genuina de 1844 cree que el Hijo de Dios es Dios en el sentido que es, como Hijo de Dios, recibe del Padre, hereda del Padre los atributos de la Deidad. O sea, recibe pues la naturaleza divina y como Hijo de Dios se le llama Dios por derecho de herencia y a la vez también porque hereda del Padre todos los atributos, ¿no? A la vez también se le llama Dios porque viene a mostrarnos al Dios verdadero, ¿no? Pero no se le llama Dios en el sentido actual de la doctrina de la Trinidad adventista actual, ¿no? Pero en mi caso yo estoy en la línea de los pioneros adventistas de 1844 a 1915, ¿no? A lo sumo, 1931 porque es a partir de ahí que se cambiaron doctrinas y yo no convulgo con esas nuevas doctrinas que se instauraron en 1931. Luego hubo varios cambios y hasta 1980 pues se introdujo la doctrina de la Trinidad, aunque ella ya en 1931 ya empezó a gestarse, ¿no? Incluso un poco antes. Por lo tanto, esta es la diferencia, ¿no? El adventismo actual enseña que Jesús es Dios en ese sentido, ¿no? De coigualdad, coeternidad y que no hay una diferencia entre uno y otro. Sin embargo, la doctrina adventista genuina cree que hay una sujeción del Hijo al Padre porque el Hijo es Hijo literal del Padre y no un ser coigual y coeterno juntamente con Él.